Allá hay machete por aquí y está presente Ey, 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 muchachos ¿Verdad que parche con usted hoy en el parque o qué? Sí, parche, hay machete manía todo lo que es hoy en el parque Este pílale a tu alente que pueda Ah, listo, yo caigo para acá con las buenas nenas Usted sabe cómo el parche conmigo Bueno, viejo Nos hablamos Suena la música potente Va recorriendo por mis venas lentamente Somos rumberos y venimos bien calientes Allá hay machete por aquí y está presente Suena la música potente Va recorriendo por mis venas lentamente Somos rumberos y venimos bien calientes Allá hay machete por aquí y está presente Somos son juanos, morena, linda, rumbe, mucho trago Aprendo en de mano, que pa' la noche mis hermanos Montamos mientras andan saliendo a discotecas Pelando con las chicas de buenas nalgas de buenas tetas Rumpiando, tomando hasta las 3, 4 de la mañana Y no se aterren, caquina, desconcidraña Pasando la sabroso y esquivando los problemas Eso de andar droga no va, no es nuestro dilema La zona está caliente También se siente y la rumba en la guardia Y la puta está pendiente Y se pregunta, ¿dónde es el parche? Si era el niño o a las Mercedes o en San Budas ¿Qué pasará? Vamos a rumbiar Que lo que pasa es que todo el mundo está secente Y las chicas ya están calientes Bomba sana, ambiente sano Ya estoy gozando, ritmo, ando a nuestro estilo Siempre bailo, voy contigo, muero contigo Todo esto yo no narro con el rap Yo siempre ando, a chimachete de verbal Y todo aquí representando Y va representando, tomando el mando Mis bailadores, pa' mis ratores Aquí en la rumba sana, improvisada En donde si esta mujer calentura está montada Para el mendigo, pa'l pueblo rico Si sientes ritmo en tu sangre aquí estarás conmigo Bailando el son, aquí en Chocoquito En la casa, más bien agua, en el mismo callejón Encontrarás, en la rumba está la esencia Escucha ese son, aquí te habla la experiencia Aliencia Suena la música potente Va recorriendo nuestra vena lentamente Somos raperos y venimos bien calientes Acha y machete por aquí está presente No somos malos, podemos demostrar nuestras naciones Un ritmo nuevo, con mucho orgullo de nuestras canciones Y que esto ocasione un sentimiento muy profundo En este mundo que se ha vuelto un poco vagabundo Mucha rigura, amor y travesura Este mal de la rumba ya nadie No lo oscuro es que la rumba y el trago pa' nosotros en la inyección Alivia nuestros males, también nuestro corazón Y en este momento yo no veo la razón Que este tema para ustedes no sea una explosión Porque eso de ser chocano es nacer ropero Y por encima de todo la mujer primero Que por amor ella entrega todo lo que tiene Pero teniendo en cuenta el hombre que a ella le conviene Se presenta el estilo bien calientemente Cuando el rapra está pendientemente El superior y el inferior cuando hay entonación Va sonando, va tumbando en la rumba del chocó ¿Qué pasó? Ahora vengo yo rapeando a mi gente del chocó Soy de aquel hito, sé que le gustó Poniendo, óyeme Óyeme No le pegues a la negra Cuidado que si le pegues a esa muchacha Es también a la mujer Desde mi pueblo le gusta la calentura Pero a mí más me gusta cuando menean La cintura es que es abusura Ache y machete La música potente Va recorriendo por mil venas lentamente Somos cumberos y venimos bien calientes Ache y machete por aquí está presente Cuando estoy en mi barrio Notamos el ambiente con mis parceros Y un poco de agua ardiente Pa' completar Buscamos las mujeres hermosas Yo sé que la que tengo no es poca cosa Andando de travieso nunca hemos logrado nada Y lo que hemos hecho ya es agua pasada Aquí o allá En cualquier lugar Donde menos te lo esperes allá Vamos a estar improvisando Motivando por nuestro recorrer Y yo sé que a todos ustedes esto Les va a gustar Suena la música Suena la música Suena la música potente Va recorriendo por mil venas lentamente Somos cumberos y venimos bien calientes Ache y machete por aquí está presente Suena la música potente Va recorriendo por mil venas lentamente Somos cumberos y venimos bien calientes Ache y machete por aquí está presente Suena la música Suena la música Suena la música